Buenas tardes, amigos del YouTube. Mi nombre es Marcela Jiménez Bernabé, la nena blog. Pues ahorita ya vamos a Rujo a Moyoczingo a entregar la despensa que donó la jovencita Estefanía, Estefany Jiménez, a la joven, bueno, a la señora Jenny García, que vive en Moyoczingo. Y pues aquí es la calle nueva que arreglaron de, aquí por donde vivía la secretaria de la señora Lenta y la casa de materiales García, aquí pues ya es la calle buena, que hace unos meses pues estaba ya muy fea. Ya vamos a Moyoczingo a entregar la despensa. Y pues somos dos canales, Cocinando y Recordando, Comprar sin blog y Marcela Jiménez Bernabé, la nena blog. Que pues con mucho gusto y mucha alegría vamos a entregar nuestra despensa hasta Moyoczingo a la persona de los linteros, se llama Jenny García, que vive hasta Moyoczingo. Y pues aquí como siempre ya regresamos, aquí viene Lichito de nuevamente a entregar la despensa. Y pues aquí seguimos trabajando, verdad, unidas. Otra persona ya nos llamó que para el domingo vamos por más, pues otros apoyos que ya llegaron para donar despensas. Pues gracias a Dios siguen las bendiciones, verdad. O sea, Dios sabe, verdad, cuando las cosas, las personas necesitan que les sienta su buen corazón. Y este, bueno, las despensas nos las van a surtir a ir a ir con donar mucho bravo. Y el domingo vamos por ellas para empezar a seguir donándolas a las personas que en verdad lo necesitan. Aquí ya es la temporada de que se pega la japaica. Y este, aquí es, eh, todos ya están, verdad, trabajando, adiós. ¿Qué vienes a traer? ¿A dónde? Allá, a la guarda. Adiós. Adiós. A ver, hasta la otra. ¿Cómo se llama el nombre? Jajajaja. ¿Es la gente? Me dijeron que todo derecho. Sí. Todo esto. es la que tu dices pues no? si que hay mucha gente ya hay mas gente en molloxingos creo ya la mayoria viene para aca adios amigo mira la verdad esta en la computadora la velacion ah si que oyes la velacion de la virgen por los rituales menta no esta que hay venga la muchacha a ver si no a ver echa ojo muchacho a mi la camara ay ma tenga no yo si a mi la camara bueno tu amiga quien? Juliana Julusa jeunisa no hay Julisa seguimos trabajando ya de regreso de Cancún porque verdad que pues algo falta aqui y tenemos que entregar ya nos ya habíamos quedado verdad y pues, paz y disculpa, también ya estamos entregando la despensa y como digo, misión cumplida, verdad, porque es una misión que prometemos y que como decimos que es por amor al prójimo y por amor a mi pueblo y pues que seguimos trabajando, echándole ganas para que nuestra gente pero aquí es derecho, llegaron que aquí es derecho pregúntale oye, ¿conocen saben? ¿se llama Jenny García? Jenny García, de aquí tu hermana ¿dónde vive, hija? no nos dijeron que aquí hay dos Jennys no te deja preguntarle ven joven, ven, muchacho ven muchacho, te hablan es de la familia dígale, a ver la señora se llama la abuelita, pues, de la niña que mandó, se llama Antonia Vázquez Cantorán ¿sí? ah, bueno y es este, este, Stephanie mami, pero dígale, ¿dónde vive, no más? ah, bueno, ahí, entonces, ¿a dónde vamos? ah, vámonos, pues y ahí va un caballo un caballo y ahí vamos más lejos, donde no era y le preguntamos si ahí estaba y le preguntamos si ahí estaba ni por aquí otra vez, o aquí arriba y ahí vamos a ver y ahí vamos a ver ¿Era su prima o su hermana? ¿Dónde? Digo que era su prima o su hermana. ¿De quién? Muchacho era su hermana. Pues aquí venimos a entregar una despensa a Jenny García. No sé hasta donde sea. ¿Falta mucho? Sí. Sí. No le puede llamar. Es que le mandó a Estefany Jiménez una despensa. ¿No le puede llamar? Sí, le puede hablar aquí. Es que le mandó a Estefany Jiménez una despensa. Están por allá, por ante su mamá. Por ante el buchi. Ah, bueno, vamos para el buchi. Vamos para el buchi. Bueno, gracias. Gracias. Aquí nos dijo su suegra, o su mamá de ella. Esa abuelita. Ah, su abuelita. Esa es la señora de ella. No, porque a lo mejor es la abuelita de la muchacha, ¿verdad? Que te vas a caer. Aquí andamos como no la conocía bien, ¿verdad? Y ahorita te la vamos a buscar. Tú ya estás a ver las calles de aquí, muchacho. Sí, pues ya. Entonces, ¿de dónde eres tú? Sí. ¿De dónde? Esa es el lejísimo vino. Ahí está. Esa es esa que está allá. Jenny. Jenny García. Entrégase la manita. A ver, te entregué yo. Ahí está. Mira, Alexia. Te puse este loco. Te puse este loco. Muchacha, te donaron una despensa. de parte de Stephanie Jiménez. Ajá. Y este... ¡Muy, nazo! ¡Hola! mire muchacha se la manda Jenny a Jenny García me dijo tu abuelita ¿cómo se llama la señora? ándale es la que estaba allá y me dijo que son familiares bueno entonces te lo damos con gusto para que igual no se te olvide que tu familia de allá con gusto se acuerda de usted andamos trabajando a varias personas estoy en un canal de youtube suscríbete para que entre más gente tengamos más ayudas lleguen para que así todos lleguen despensa y si quieres decir unas gracias pues muchas gracias bueno tú eres fan de Jenny ella es Jenny García la que le mandaron su despensa y pues miren aquí estamos entregándola con gusto para que sepan que si estamos haciendo llegar los apoyos y que sigan confiando en nosotras para que demos más despensas a más personas ahorita estamos juntando para una jovencita que le vamos a pegar poquito igual también mañana le vamos a llevar un dinero a esa jovencita bueno me despido amigos del youtube familiares y conocidos aquí seguimos trabajando con mucho amor y mucha alegría y vean la muchacha está muy contenta porque decidió su buena despensa bueno gracias saludos a los señores buenas si gracias